Este es un grupo peligroso, y los grupos que estamos lidiando con, no es un país más. Demasiado malo para morir, demasiado pago para empezar, demasiadas horas para vivir, demasiadas drogas para probar, demasiado sexo no es suficiente, demasiado lujo no está de más, demasiado loco siendo prudente, demasiado tarde para cambiar. Demasiado sueño para dormir, demasiado bueno para olvidar, demasiadas puertas para salir, demasiadas puertas para saltar. Demasiado sexo no es suficiente, demasiado lujo no está de más, demasiado loco siendo prudente, demasiado tarde para cambiar. Es demasiado, es demasiado, es demasiado, es demasiado, es demasiado, es demasiado. Demasiado sexo no es suficiente, demasiado lujo no está de más, demasiado loco siendo prudente, demasiado tarde para cambiar. I feel no better